Un saludo al Nico que nos vino a ver, amigo de la banda misma, al Juan también que nos vino a ver, o sea no, nos vino a ver, o sea andaba vacacionando, igual vino, que es de Asesinos del Medio Tiempo, banda amiga también, y gracias, o sea después vamos a decir gracias a toda la gente que nos ha ayudado a venir acá y que nos ha acompañado. Gracias. 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 Gracias.